5 cosas que no sabías de Shakira Shakira es tal vez la artista musical más importante que ha nacido en Colombia y quien ostenta la envidia la cifra de más de 45 millones de suscriptores en YouTube. Es toda una personalidad mundial y no solo por su trabajo en la industria de la música, por el cual ha recibido más de 400 premios. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebaragripol, nacido el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, la capital del Atlántico, y tiene 45 años. Empezó su carrera musical en 1990, hace casi 35 años. Sin embargo, hay algunos datos que no conocías de ella, y es por eso que hoy te presentamos. 1. No fue aceptada en el coro del colegio. Así como lo lees, esta multipremiada artista barranquillera no pudo cantar en el coro escolar porque, según ha relatado a medios de comunicación, no fue aceptada en el coro, pues a su profesor no le gustaba su forma de cantar. 2. Ha participado como artista en tres mundiales de fútbol. Shakira ha participado en tres mundiales como cantante de diversos temas del espectáculo deportivo más masivos a nivel mundial. Su primera participación fue en Alemania 2006, donde interpretó Hips Don't Lie. Luego, en el Mundial 2010, celebrando en Sudáfrica, la rompió con el inolvidable Hit Waka Waka. Por último, estuvo en el Mundial Brasil 2014, donde la selección colombiana de fútbol llegó a cuartos de final con la canción La La La. 3. Su única participación en el cine ha sido en una película animada. Aunque Shakira también ha destacado por negarse a participar en la industria del cine de Hollywood, pese a tener todo para hacerlo, la barranquillera ha preferido mantenerse en el mundo de la industria musical. Sin embargo, la cantante participó en la película Sotopía, donde le dio voz a Gassel. 4. Shakira es políglota. Además del español, su lengua materna, Shakira se desenvuelve en inglés, portugués, francés, italiano y catalán. 5. Creó a sus 18 años la Fundación Pies Descalzos. Así es, a sus tan solos 18 años, en 1997 y con apenas 7 años de carrera musical, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, la cual tiene como misión proveer educación y alimentación a niños en pobreza extrema en Colombia. Así que después de todo, Shakira es una monedita de oro. Y aparte de ser exitosa, ha tenido una carrera extraordinaria. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!